¡Cantemos a los santos de la orden! También esclarecidos por la fe de Cristo, que en la humildad y mansedumbre hallaron camino cierto, camino cierto. Senda segura hacia los altos cielos, senda segura del amor fraterno. Porque fue Cristo guía glorioso hacia la cumbre. ¡Cantemos a los santos de la orden! También esclarecidos por la fe de Cristo, que en la humildad y mansedumbre hallaron camino cierto. Camino cierto. Desde lo alto alivian nuestras penas, curan dolores y fecundan lágrimas. Y del Padre y del Hijo y del Paraclito son alabanza eterna. ¡Cantemos a los santos de la orden! Esclarecidos por la fe de Cristo, que en la humildad y mansedumbre hallaron camino cierto, camino cierto. Son alabanza eterna. Son alabanza eterna.